informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos veinte Esto es Ecos del Rojo Radio por AM mil dos veinte ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio Aupician este programa las siguientes empresas ElectroCred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Buenas noches Buenas noches, buenas noches Bienvenidos a un miércoles más de Ecos del Rojo Radio Junto con mis compañeros Darío Figueredo Darío Bargiulo Dos Darío que me está tocando el auricular el de la izquierda espera faltando arranca el programa para tocarlo pero bueno son los Darío son así y Diego Enrico arrancamos un programa más de Ecos del Rojo bienvenidos a todos los que están ahí sumándose en el YouTube bueno una semana como siempre siempre nos tiene acostumbrado independiente ¿no? pero esta fue una semana tranquila después del sábado justamente con ellos nos tuvimos en toda la semana el lunes nos tuvimos así que vamos a a mencionar lo que ha pasado el partido del sábado nos dejó un sabor agridulce el jueves perdón no estuvimos Diego no tuvo el viernes Darío tampoco así que nos encontramos recién hoy decíamos un triunfo con Arsenal y tenemos nueve días para acomodarnos tema golecta todo bueno lamentablemente no terminó pasando terminó perdiendo bien contra un equipo que está peleando por no descender y bueno una lástima una lástima si vemos los campeonatos ahora casi estamos a mitad podemos decir que si vos no perdés si hay partidos que no son ilógicos si vos no perdías hoy tenías cuatro o cinco puntos más no se puede perder más pero no hay producción nada nada pasa a lo que venía pasando esos dos partidos que vimos a pesar del de Argentino Juniors que fue un empate pero se vio se vio llegada en una cancha complicada en este momento en la cancha Arsenal se vio un equipo apático partido sin juego con mucha voluntad como siempre del nueve pero bueno no 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 hay no se produce fútbol entonces es complicado llegar al área y abastecer al nueve tenía que bajar por un momento cada vez lo he hecho de número cinco y llevarse la pelota para arriba una patriada mamarracho Diego ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches a todos bueno no nos vimos yo dije el sábado fue el jueves el partido fue el partido el fin de semana nos tuviste viernes si el IK se propuso 24 puntos ¿no? cuando asumió van ocho van ocho ¿llegará? no sé yo porque la verdad a ver no encuentra yo creo que había encontrado la defensa bueno el hombre propone bueno pero por eso digo creía uno que había encontrado la defensa y hoy bueno sacó a Barcia de cuatro puso a Gómez está buscando por ahí en muchas medidas no encuentra el doble cinco puede ser hay un montón de dudas se va a seguir discutiendo de acá a fin del campeonato no creo que vaya a encontrar esos once que vos te salen de memoria que él viene de la vieja escuela por ahí los técnicos más modernos creen que cambiando se puede como hacía Estilitano bueno cada uno tiene su libreto es el tipo sin pretemporada Darío te saludo sin pretemporada sin nada está viendo sobre la semana prueba uno porque es la semana en la semana los ve agarra una toalla se descansa no pará están practicando con las personas con la gente con la televisión con todo el murmullo ahí tenés el kilómetro esas son las excusas que siempre tienen los técnicos me parece bien no digo nada ahora si vos no tuviste pretemporada le das tres días de descanso a este plantel le das tres días de descanso le das tres días de descanso no yo no es una buena pregunta porque si vos no tenés trabajo con el plantel yo no me doy el lujo de darle tres días de descanso te puedo dar un día y medio arrancamos la tarde muchacho si dejás el viernes sábado y el domingo a la mañana que laburaba no jugó el jueves a ver sábado a la tarde ya estás laburando ah bueno digo como que no te das el lujo te das el lujo pasó eso con otros técnicos que te dan un día y medio no se arrancaba la mañana se arrancaba la tarde creo que el fraco menos tiene alguno está bien llevarlos el sábado a la noche pudiendo tener el domingo a la mañana me parece es una exageración si vos le dejas el sábado a la noche libre si vos le dejas el sábado a la noche libre te quiero ver cómo van el domingo a la mañana algunos bueno parece que igual a ver si quieren salir van a salir por más que tengan entrenamiento no importa no importa si es que quieren salir y porque estuviste jueves a la noche para salir por eso viernes a la noche para salir sábado a la noche para salir nah muchachos y domingo si querés hacer una travesura a ver este plantel no se merece tres días de descanso yo te lo digo en este plantel algún travieso hay y hoy son tan son tan inocentes ¿algún decís? son tan inocentes algún salsero hay son tan inocentes que no se dan cuenta que hoy todo el mundo tiene un teléfono que filma o saca una foto porque antes los jugadores los veíamos los bolíes hasta ellos mismos también a veces se sacan fotos igual los días libres son los días libres yo no lo discuto no no si vos rendís son los días libres yo lo que no le doy tres días libres no no parece mucho para mí a ver si yo vengo soy un técnico nuevo llevo no sé un mes de trabajo veo que por ahí perdón el viernes a la mañana hubo un amistoso si hubo un amistoso con los que no jugaron con los que no los que no jugaron y los que jugaron Cazares jugó Cuero jugó Cazares jugó Cuero también no no con los que entraron en el plantel soy irónico digo jugó Cazares bueno está bien pero está bien por ahí el viernes trabajó y no lo sabemos odio descanso a los que jugaron mucho odio descanso a los que jugaron mucho y a los que hicieron amistosos por ahí el viernes trabajaron Dios sabe y domingo eso no lo sabemos yo te vuelvo a repetir es mucho si no encontrás el equipo que es lógico aparte no hizo pretemporada Darío ahora te presento es lógico creer que tenés que conocerlos más que tenés que ir probando sobre la marcha Sarrafiore entra que sale que va que viene el mediocampo nunca mejor dicho aparte buenas noches para cada uno y para los oyentes del otro lado y nunca mejor dicho esto de probar sobre la marcha porque es lo que hoy le toca hacer a Sielinski y a este independiente más que esto no tiene no va a encontrar así que habrá que de alguna forma tendrá que adaptarse como pueda Sielinski pensando en junio obviamente ya y seguramente en los nombres que ya empiece a trabajar su cabeza o los nombres que empiece ya a diagramar con los dirigentes seguramente porque ya debe estar pensando en junio seguramente debe estar pensando en junio pero no mucho más como pensás en junio o sea dependés de una colecta para pensar en junio es una cosa bueno si también que no tiene gollete pero te vuelvo a repetir yo tres días que voy a ver aprovecharía para subir pibes de abajo para ir mirándolos vive subiendo pibes mirándolos eso es verdad también eso es verdad y me ha llegado el comentario muy de adentro muy de adentro pero muy que ve que los quemaría si los pone y dice que tiene potencial algunos como para no quemarlo porque no lo está según el comentario que me llega me dice que el equipo no está rindiendo lógicamente lo que vemos todos porque si vos contás digo poner un jugador nuevo de las inferiores contra ti es una cosa en el segundo tiempo el trolazo y y de repente salió jugando tocó y era un festival ahora después te quiere ver contra Nacional a ver a quien hace debutar a los 20 del segundo tiempo contra Nacional 2 a 0 a quien hace debutar a Hidalgo a Rambler a quien que más no no pero a ver a ver a ver yo entiendo lo que vos me decía ahora supongamos que en junio armamos otro equipo no pero no me saltes vos me no 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 pará pará y en diciembre vuelve Silvio Romero y bueno y en diciembre armamos otro equipo y todos los equipos andan mal no los ponemos nunca a los pibes porque los quemamos no que los pibes tienen que tener un contexto porque por ahí hay un buen pibes si el contexto sigue siendo malo no lo ponemos nunca a los pibes y bueno no muchachos vos sos el técnico tenés que acomodar al equipo en la cancha me parece a mí y si tenés que poner un pibes y darle la confianza y trabajar sobre él y vos me hacés rí estamos hablando de un independiente comparándolo con los dos o tres de hace 30 años de los peores planteles y vos querés poner a los pibes pero a ver y si no que hacés que seguimos esperamos a junio y si junio es alemán ¿cómo que hacés? no que hacés tiene que usar a los jugadores que ganan un montón 100 mil dólares por mes y no poner a los pibes que van en colectivo porque si no que hacemos dejamos los que ganan 100, 50 mil dólares 30 mil dólares en el banco y ponemos los pibes que ganan en el colectivo y si juegan mejor que los que tengo tienen que jugar lamentablemente pero en este contexto es imposible que te jueguen mejor eso de este contexto ya de cuando lo escucho desde que tengo 10 años en este contexto no puede debutar los pibes ¿cuándo van a debutar? si no vamos a plantel para salir campeón pero a vos te parece que cuando debutó Bufarini ¿es lo mismo que debute un pibe que debute un delantero ahora? ¿un delantero y un defensor? ¿qué estamos hablando? vos decís saco al aso digo ¿es lo mismo? el que juega bien se acomoda enseguida pero que juega bien pero tiene que ver los contextos este chico escuchame el chico este que está jugando en defensa y justicia no debutan más sino independientes si seguimos con los del contexto no debutan nunca más escuchame el chico que juega en defensa y justicia bueno pero pará entonces estamos y los que debutaron y se tuvieron que ir claro ahí los tenés ahí los tenés todos se tuvieron que ir Blanco la está rompiendo todas afuera si Blanco no pero pará el chico que está en defensa y justicia ayer hizo dos goles y una asistencia Togni decís vos ah Darío ya volvió una vez le pasó lo mismo vino otra vez y no daba dos pases y estaba en un contexto mucho mejor y entonces le pesa la camiseta no es tan fácil por eso te digo le pesa la camiseta lo dijo Pizzini cuando se fue independiente me pesó la camiseta Pizzini lo dijo lo dijo únicamente Menende que le dijo a Holland no puedo jugar independiente dijo no estoy no puedo no me ponga porque no puedo entrar le dijo entonces vos querés que entren los pibes los pibes van a poder entrar como Ortiz entró porque juega bien porque hay un plantel mediocre entonces dentro de la mediocridad te encontrás con un pibe que se puso la camiseta y jugó bien y ahí el toncostal no viene de las inferiores por más que tuvo un pequeño paso por platense si pero todos no tienen el mismo carácter claro bueno pero tenés que probar y en el mismo puesto no es lo mismo un lateral por izquierda que le pega para arriba se proyecta traba con los dientes ya con eso vos decís pero tenés que probar Fabián vos necesitás jugadores es en la creación de juego es lo más difícil ojo que yo lo creí es lo del contexto alguien que agarre la pelota alguien que agarre la pelota que juega bien juega bien olvidate bueno pará pero Ayrton Costa cuando debutó lo echaron hubo 2 o 3 partidos que lo echaron pero por qué no dio la platense claro por ese mismo fue tuvo 6 meses a qué partido para el Brasil pero a ver había otro que también era un espanto y no lo dejaron ir los tachú bueno por eso también tenemos que medir a veces quién se queda quién se va cosas raras también que pasan no, no pasan cosas raras yo creo que pasan cosas lógicas de un club que está de rodilla a vos 2 años Lazo es lógico no, no, no pues está de rodilla bueno pero no le renovo 2 años ni pedo a Lazo pero vos escuchás lo que te digo un club para hacerle un contrato a Lazo por 2 años tiene que estar de rodilla hombre es lo que te estoy diciendo y firmarle está de rodilla porque si no tenés que decirle Lazo terminó el contrato váyase usted no puede jugar un pibe que le pegue mirá lo que te digo no que salga jugando que le pegue de punta a la a la a la a la a la erico y que sea mejor que Lazo me tengo que cortar cerremos el club muchacho evidentemente no hay evidentemente no hay hay que probar si no probamos si no probamos no sabemos querés que te haga una lista de todos los que probamos y se tuvieron que ir Ostachú Togni Blanco miles te puedo hacer una lista de los que compramos trajimos y que se tuvieron que ir eso es otra cosa hablábamos de los que debutaron los que pagamos caro ya lo sabemos nosotros damos black para lo que va a pasar quién puede venir compramos a Casare que vino de Ucrania de una guerra y le hicimos un contrato de 18 meses de 1.800.000 dólares eso está acá está ahora yo te vuelvo a repetir yo pensaba también lo del contexto si hoy no debutás teniendo a Lazo Ibae flaco pido yo dejame libre le digo si no puedo jugar más que yo con 18 años le decía dejame libre no puedo jugar pero vos yo te redobro una apuesta los peleabas contra Villaverde y Trocero está bien yo te pregunto una cosa vos crees que Falcioni porque lo tuvieron los dos lo pidió Falcioni estuvo 8 partidos para debutar porque estaba inhibido Independiente Lazo el año pasado y Cieliski vos te crees que vos sos piola y ellos son tan boludos para no hacer debutar un pibe y decir de última bueno era Lazo o el pibe digo porque si no estamos ante un piola y dos técnicos boludos que tienen 30 años por presión vamos a contar cómo fue la ciudad de Lazo y lo lamento porque el jugador Independiente es del jugador no me la cambié porque ahora llegó fin de año y la dirigencia la renovó por dos años más Lazo entonces tenés a Lazo en el plantel y claramente ahora tiene todas las posibilidades de si elige de decir no Lazo es malo chicos ve que todo el mundo cuando agarra la pelota vamos a poner un defensor de la tercera si anda mal el defensor me abro de gamba porque total vine y es lo que hay pero no deben estar no deben estar ni para debutar los pibes todavía vos imaginate que está debutando un pibe Mechaz sí junto con Marcones Ortiz listo en la defensa no está ni Barreto o sea está Baez o sea tenés que hacer debutar un pibe con Baez al lado y con un lateral derecho que no sabés si vuelvo otra vez Gómez entonces vos me decís el contexto el contexto es horrible entonces qué hacemos tiramos la toalla sigamos con esto nos saquemos más puntos y mira yo soy de los que creen en la gente en los directores técnicos que saben que están trabajando todo el día y yo no no fui a Domínico todavía hace dos años que no voy yo creería que si no vio que ven los partidos de reserva los podemos ver nosotros hay alguno que diga como en Boca que lo veas en la tercera al Colobar que decía este pibe cuando debuta si la descoce pero la descocia vi dos partidos con un amigo mío que es hincha de Boca me comió los dos partidos con el celular y digo che este pibe no debutó en Boca mira lo que pasa en el ataque este pibe hoy Independiente ve la reserva no hay ningún pibe que diga che mirá este central da rosa una vez lo vi y dije bueno yo lesionó yo creo que hablando el otro día cuando veníamos en el auto para acá para la radio yo le decía que Ortiz es un buen jugador y vos me nombrabas al 5 de la reserva de ahora actualmente que es mucho mejor lo probó Martínez hoy también bueno pero a ver te vuelvo a repetir son con características similares los dos ahora te vuelvo a repetir si vamos a esperar el contexto de Independiente podemos esperar que tengan 30 años los pibes hago una pregunta y que se entienda lo que voy a preguntar con Belgrano ¿cómo se jugó? para mí fue el mejor partido ¿cómo terminó ese partido? ¿cómo terminó ese partido? ganó de 20 bueno contra Tigre contra Tigre ¿cómo se jugó ese partido? los últimos 25 fueron buenos ¿cómo terminó ese partido? ¿cómo terminó ese partido? podría haber empatado igual bueno pero ¿cómo terminó? pero jugó muy bien ganó ganó 2 a 1 vuelvo a repetir que se entienda lo que voy a preguntar digo ¿qué vamos a repasar su historia? no, no, no pero ¿no se puede seguir por esa línea de esos dos partidos? porque modificó en los últimos partidos anteriores y hubo lesionado bueno, bueno bueno, sí, ya sé importante Marconi ya sé tenés dos importantes o sea para este nivel de jugadores importantísimo claro te faltan dos titulares bueno, entonces hago una pregunta cuando vuelvan esos jugadores lesionados digo ¿no se puede seguir por esa línea de los partidos de Belgrano? contra Tigre no estaba Marconi ya no, ya no estaba es verdad pero cambió a los dos no importa fue un tiempo cada uno porque ninguno de los dos lo dejó conforme pero la realidad que ninguno de los dos fue contundente a ver lo que yo te decía recién pero digo dentro de lo poco que hay como venimos ya marcando digo no se puede seguir aunque sea por esa línea pequeña que no fue mala seguramente porque evidentemente no fue mala y seguramente va a volver a jugar lo que pasa cuando vos venís Barreto el DT rival te analiza de una manera es un equipo liviano ahora aquí independiente empezó a ganar un par de partidos tomas más recaudos y se te hace más difícil cuando se te hace difícil ahí no te responde el equipo a ver cuando debutó este chico Vallejo no lo marcaría nadie a los dos partidos tranquilo que te lo marcan todos lo mismo pasó en su momento con Martín Benítez tres partidos jugó hizo dos o tres goles seguidos después le costó porque ya te salen a marcar de otra manera ya saben que sos un habilidoso o un diferente Martín Benítez quedó libre ya de independiente no recuerdo pregunto parece que no vamos a averiguar me parece que se terminó comprando una parte la última que quedaba ayer hizo un muy lindo gol y una muy linda asistencia pero no puede venir por otro motivo hoy formó con Rey Gómez Lazo Báez Costa Tengo los cambios que hizo también si querés repasar Ortiz Barcia Sarrafiore no sé si en ese lugar ponerlo a Martínez Martínez Jiménez Cauterucho bueno yo la otra vez hablé un poco de los falsiones y los cielis que es venir independiente y no ser ellos digo a pesar de nuestro paladar ponele hablamos que lo tenemos los que tienen más de 50 vimos algunas cosas interesantes más de 40 y pico de largo también ni hablarlo de 60 y 70 pero digo si vos contratás a un técnico como Cielic y como Falcioni y de repente porque están porque fue clarísimo las formaciones en algunos equipos en algunos partidos me quedó en la cabeza digo no les hubiese ido bien si eran Falcioni y Cielisquis porque digo en Belgrano en Atlético de Tucumán en todos los clubes que estuvo en Estudiantes tenía dos mediocampistas nada más y después cuatro de mitad de campo para arriba que no bajan no marcan nada Cielisquis Falcioni se atrevió a ir a la cancha de River al River de Gallardo Soñora Menende Romero y Palacio digo esos son los Falcioni que empatamos uno a uno digo esto se esto esto se empieza Ortiz Barcia Sarrafiore esto empieza a ser algo porque que tengo en la cabeza yo sacándolo los pibes los grandes lo que sea ponés por momento Cuero Jiménez Cauterucho y Casares vos decís a priori esto para atacar no atacan y son para dar pases buenos no lo hacen es para encarar y desbordar no desbordan es para ganar no ganás ahora lo que sí con esos cuatro pone Marconi que no está pasando su momento este año no es su gran momento esperemos que vuelva bien y Ortiz que es un recién es un pollito recién salido del huevo entonces digo se los contrata para que sean Cielis y Falcioni terminan diciendo no pero mirá que vení independiente y qué material tenés ponele que su momento Soñora Palacio Menéndi Romero ponele que iban iban los chiquititos iban y venían y le hizo un buen partido a River en el primer tiempo empezó ganando un a cero con gol de Soñora me lo acuerdo lo tengo acá después River tomó el control de la pelota y te empató un a uno pero digo ¿por qué no son ellos? yo creo que no están siendo ellos históricamente nunca jugó con dos dos jugadores decime si hasta en Boca jugaba con dos dos jugadores solo Falcioni por eso siempre se los criticó claro en Boca tenía Riquel tenía Arbiti en su mejor momento tenía un cuadro tremendo y qué otros dos tenía en medio campo eran grabadores después tenía delanteros aparte vos si vos tenés hoy un Riquelme descansá la pelota defendés con la pelota con él le tirás la pelota y decís no pero ahí tenía un material tremendo sí material de medio campo un material tremendo en Boca y eso que con Riquelme no tenía una muy buena relación no no por eso porque él quería cuatro en medio Silva Burrito Martínez digo tenía opciones pero lo que te quiero decir es que veo el currículum de cada uno y no son para jugar con dos contención solo bueno si recuerdan ¿quién recupera la pelota? ¿quién para la mitad de campo para que de repente pase uno y se encuentre con Lazo y va? yo para mí está descuidado totalmente independiente si recordás vos lo que yo vengo diciendo hace tiempo espero que no se vuelvan a confundir los técnicos con estos jugadores porque te hacen confundir pero ellos vos te crees que ellos se van a confundir bueno evidentemente más de 30 años de trayectoria y se van a confundir bueno entonces espirinola esto ¿qué querés que te diga? la verdad que digo que venga un presidente independiente que renuncia a los 6 meses que no sabe nada de fútbol todo lo que sabíamos nosotros ¿puede pasar? sí puede pasar ahora que venga Cieliski o Falcioni y no sean ni Cieliski ellos ni Falcioni y a mí la verdad no sé yo no sé qué opinan ustedes de a mí la verdad a ver Fabio por algo vienen fracasando tantos técnicos seguidos en la independiente algo pasa ¿cuántos? a ver el último técnico que tuvimos venía de ser campeón con Colón ¿no? se va ahora a estudiante el estudiante no para de ganar es una máquina de ganar no sé si será un dato no a tener en cuenta pero cambió el ayudante de campo no es el mismo va bueno Darío la jodaba entonces ¿qué hacemos? cada vez que nos vamos a contratar no podíamos tocar la pelota Darío trajo a cada jugador hizo cada cosa cada barbaridad pero por eso digo no sé si tendrá que ver o no pero cambió el ayudante de campo no creo que estemos dependiendo de un pero bueno si es así a ver si todos los técnicos tienen un ayudante de campo es porque importante debe ser yo creo que Gallardo con Vizcay me parece que me parece ¿no? me parece tienen varios pero me parece que se diferenciaban un poquito ¿no? a veces y Ramón Díaz de todos los campeonatos que ganó nunca tuvo el mismo ayudante de campo y bueno por eso voy no bueno por eso voy nunca tuvo ninguno ganó 14 campeonatos con 14 entonces no es una boludera que acabo de decir pero yo te digo no bueno pero lo que te quiero decir es que por ahí cambió para mejor o por ahí cambió para peor por ahí piensa que el independiente hacía el mejor las cosas con el ayudante que tenía evidentemente fue muy marcado que Domínguez de 11 partidos ganó 10 en estudiante claro digo no hay que bueno sacó el 58.9 sacó el 90% de los goles que fue el primer partido hay técnicos que no pueden elegir jugadores a la hora de armar un plantel hay técnicos que cuando por ahí si saben armar un plantel pero no saben armar un equipo eso también bueno eso también y por ahí viene uno que hasta arma un buen equipo Almirón con Tula un par de muñecos más que salieron de la B salió cuarto dijo bueno ahora ahora mi equipo plantel vení vos elegí tenés tanta plata listo se tuvo que ir 18 porque no íbamos a la B por eso digo hay equipo Holland ¿qué pasó? Holland mejor caso Holland Mesa ya estaba estaban todos Agliafico estaba todos Barco no vino por él Nelly Domínguez fue ofrecido porque ni siquiera se había pedido y de repente cuando dijimos bueno listo terminó ahora elegí vos el guante trajo el guante hay técnicos que son bueno para elegir jugadores no es bueno que se la rebuscan con eso vienen están ahí y ante con poquito se arreglan claro un poquito bueno ahora vos decidí vos ¿a quién traigo? Hernández vino con Holland también ¿no? con Holland los dos chilenos los dos chilenos Silva los Silva también el uruguayo y el chileno a ver que es un tema jodido es un tema jodido hablamos de Arsenal que está en la B que se va a la B que está mal sí es el mismo que le hizo dos goles a River pasan cosas ¿no? o sea no es todo tan lineal lo que preocupa Independiente que arrancó las primeras dos jugadas una no sé si se acuerdan vos estabas en la zona baja Darío creo que en tu zona Cauterucho la primera que se escapa a la izquierda le pega de zurda después un centro lindo un cabezazo digo bueno Barracuda Independiente y de repente se partió estaba el equipo o sea como que lo contragolpearon como lo atacaban fácil yo para mí estaba muy nervioso ese zurdo que todo el mundo decía que lo traigan a Independiente el 10 Darío dice no Edi Independiente está en Arcelal yo no no se tuitearon que era de Independiente no dicen que venga otra vez que venga Independiente que venga como si fuese de Independiente que termina con Tato y viene no es de Talleres de Córdoba que te va a pedir va Independiente si interesa te piden 5 millones de dólares claro y va a Arsenal por 2 pesos con 20 como hizo Independiente con Costa que algo esos 6 meses lo potenció evidentemente que a veces que a veces Independiente lo ponemos de Central decía Falcioni lo ponemos de 3 no no al Banco jugaba Rodríguez ¿te acordás? fue a Platense jugó de titular 6 meses se afianzó y volvió Independiente y le iba a ser el Negro cariñosamente traba con los dientes y va al frente pero bueno vamos a ir a la tanda ¿eh? ¿de y media? ¿qué les parece? saludamos al señor Gerardo a todos los operadores técnicos que han pasado por Ecos del Rojo a Mariano Palacio también que está ahí atrás que es un operador técnico también porque los fines de semana ejerce hace de todo de todo de todo y más vamos a la tanda de media Gerardo abrazo grande vamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live Electrocred Hogar todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio y empleados de seguridad comunicate al WhatsApp 11-59-19-4709 ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales más de 60 años de trayectoria trabajamos para toda clase de industrias siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 San Martín 4759-2383 pelmesa.com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de Transporte de Carga Logística y Distribución de Mercaderías en Capital Gran Buenos Aires e Interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología Llámanos al 15-5-021-3694 Levas TR Levas Standard y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4213 Capital Teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram arroba levas guión bajo TR Dolce Tropea Fábrica de helados artesanales Asesoramiento a heladerías Servicio a restaurantes Los mejores productos y la mejor atención Llámanos al 3528-0980 Con Dolce Tropea se te hace agua la boca DG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición Para categorías zonales y regionales Teléfono 11-5179-6295 Seguinos en Instagram arroba amortiguadores DG Complejo hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita venía a Hostal del Mar Calle 40 número 133 Consultas al 11-5-053-6630 La Posta de Tavo Complejo de cabañas ubicado en Bransen Hotelería de campo Salón para eventos La Posta de Tavo Ruta 210 kilómetros 62 y medio Bransen Provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram arroba la posta de Tavo La Mía Chita Lanús discoteca y club nocturno venía a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires todos los fines de semana estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2.992 Esquina Blanco Encalada Lanús Osvaldo Itria Eijo Productores Asesores de Seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados Consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5.472 Remedios de Escalada Teléfono 114421 1947 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido tranquilo y familiar para que te sientas como en casa Hotel Swing La mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35 Número 396 Santa Teresita Teléfono 1144 211947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada Llámanos al 4236 1648 o 4291 2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros Standard y competición Garantía de calidad y rendimiento Blas Barera 837 Villa Bosch 3 de Febrero Buenos Aires 011-2145 011-2145 1500 en Instagram arroba AMG guión bajo rectificadora Bueno, seguramente Darío Gargiulo que en la producción con Darío Figueredo que estuvieron toda la tarde trabajando seguramente empezarán a tirar todos los temas hasta llegar a las 23 horas nos despidamos y no vayamos a descansar a pasar jueves, viernes, sábado y domingo Recién Fabi dabas el equipo bueno, en esa práctica donde paró faltan dos días donde paró el equipo y pasan cosas sí, pero por lo general si, ya es más soberano si, empieza ya a diagramar ya jueves como mucho yo creo que ya mañana se va a tener un tentativo mientras se acaba de perder un penal insólito donde patió este muchacho jugador de Pereira de Colombia de Boca 0 a 0 a media altura y en el medio es increíble decíamos Fabi, vos recién dabas el probable 11 que se empieza a perfilar pensando en Lanús hubo cambios vos lo nombrabas a Gómez que entró por López y Sarrafiore por Vallejo mirá volver a traer volver a poner a Gómez otra vez volver a poner a Gómez que jugó dos partidos contra Vélez y otra partida más fue horroroso significa que evidentemente no hay un 4 ¿qué dije al principio del año? bueno, pero evidentemente te olvidaste lo que dije vamos a discutir el 4 de acá a fin de año no, no sí, digo pero vos que me decís y que pongan alguno de la tercera tiene que haber evidentemente no hay porque creo que la posición más más tremenda que está sufriendo Independiente hoy es el 4 como dijimos y la mitad cuando vimos a Gómez solamente Gómez los centrales la mitad de la cancha también pero si hoy se recupera Marcones tenés Ortiz ya está armado ¿qué más querés? para jugar bien con esos dos jugadores si Marcones vuelve bien descansa bien Marcones no está teniendo un buen campeonato no, bueno, pero si vuelve bien y la defensa con Costa Barreto Barreto se puede ir a México bueno, que a ver por eso ahora decime los cambios por favor que te termina ustedes te van a estar haciendo la producción y yo los paso por arriba perdón Darío te decía entonces Gómez por López Sarrafiore por Vallejo López por Gómez pues Gómez estuvo en el titular estuvo en el titular y López o Gigliotti no, no Gómez por Gómez no me vas a perder y Sarrafiore por Vallejo pero después sí volvió a probar un nuevo sistema táctico o cambió mejor dicho a lo que venía probando dale, me interesa porque paró un 4-3-1-2 a ver decime los nombres y te digo eso sería con Chaco Martínez atrás de los delanteros mentira no lo paro así entonces bueno si lo pone atrás de los delanteros Chaco Martínez todo mentir no lo creo yo yo, eh no, no es para jugar ahí no, no, no creo ni en pedo eso por eso decime ese equipo que le dicen cualquier cosa fue el mismo con Chaco Martínez tirado atrás ¿se entiende? pero con con Sarrafiore con Sarrafiore Ortiz y López y López exactamente entonces tenés tres en el mediocampo Kevin López Sarrafiore y cosas a ver Sarrafiore Sarrafiore había hecho un shock para mí, eh un buen primer tiempo contigo sale sí, fue clarito se quedó sin pierna me parece estaba el otro día cuando entró mostró algunas cosas por ser mediocampista si sos tan tan fifí tenés que tin, tin, tin Kevin López hasta ahora lamentablemente no lo demostró no lo demostró pero no queda ahí Diego porque acá sí hubo cambios realmente importantes pero ustedes laburaron de temprano acá sí hubo cambios importantes también en un tramo de la práctica llegamos a las 6 y cuarto y ya estaban laburando también entraron en un tramo de la práctica escuchen estos apellidos cuero y Elizalde por Barcia y Baez de nuevo cuero y Elizalde por Barcia y Baez y cómo quedó parado ahí en equipo tenés y ahí volvió al equipo que nombró primero yo te soy sincero vos cuando decís que es el jugador para recuperar sería Elizalde decimos nos salió Cari digamos para lo que tiene independiente en este año esta parte la economía que es desastrosa juntar esperar a ver cuándo liquida por lo de Sosa que estuvo en el Mundal 10.000 dólares por día ve cuánto estuvo la información están por bueno listo en esa situación igual con ese dinero creo que se paga lo que se debe de él no importa pero se paga cancelás una deuda que es importante son 30 días 10.000 dólares son 300.000 dólares encima no sé si no son euros son como 900.000 son días que estás allá los que sean estamos complicados ¿saben cuánto salió Elizalde? y lo que cobra Elizalde digo flaco tenés la obligación moral para jugar bien vos vos no podés jugar mal es que había arrancado bien si es por lo que ganan entonces Casales tiene que ser la reencarnación pero lamentablemente Diego en algún momento pero lamentablemente Diego en algún momento en un club que está devastado destrozado claro que te tenés que fijar por lo que a ver cuánto cobras vos digo si vos en el tu laburo sos malo sos malo por más que te paguen no no pero no pero está bien pero vos sos dirigente y vos te tenés que preocupar que le vas a pagar un contrato a un tipo que juega bien a la pelota no traes por traer está bien pero para qué lo traes si es malo ah bueno pregúntale a ellos porque alguno habrá hecho negocio nadie nos atiende a ver hoy llamé a dos distintos y no me atendieron a vos te parece el caballero no tiene que dar explicaciones con nosotros hasta ahora desde octubre porque digamos la gente por ahí nos ve a hablar a nosotros todos Jorge Vizcaglini Beto Cay Roberto Morales Daniel Jiménez Fernando Gabriel García Daniel Jiménez Maximiliano ahora voy a nombrar un poco a todos después metete y vamos a nombrarlo ahora que mucha gente muy cortinas Artico un montón de gente que está fiel oyente la tía 1986 Kai dirán che nunca un jugador nunca un dirigente y no porque no lo entienden porque vos no se lo vas a hacer fácil Fabi o sea de a partir desde el 7 de octubre Diego fue el 2 la votación y la asunción el 7 si no octubre del año pasado donde hagamos así llegamos a octubre este año hasta que no tenga 300 van a pasar esperemos que lo tengan antes lo tengamos antes hasta que no tengan algo positivo que mostrarte igual si pero para que estuvieron en la semana hablando el secretario general Ciudad el vice ahora presidente habló en dos o tres radios diferentes digo que le preguntaron que Fabi bueno ahí está el problema ahí bueno ahí está el problema esto es lo mismo que los políticos a donde van a los canales de televisión donde son afines a ellos donde no son afines no van o sea no vamos a tener no vamos a tener a nadie porque le vamos a preguntar cosas que la gente quiere saber que todos estos Morales Vizcaglini todos estos quieren saber bueno muchachos no les podemos no nos atienden igual hasta que no tengan algo positivo que cambie la ecuación en ciertos programas no van a hablar aunque se busque lo de la América Daniel y Diego vos sabés lo que voy a decir ahora vos más que nadie sabés aunque salve lo de la América traigan tres jugadores y todo el día que salga salga alguien a hablar acá le vamos a hacer preguntas que van a ser difícil de contestar salen en los medios cada vez que van a salir en un medio no les voy a dar un consejo a nadie porque la verdad no tiene sentido pero no lo escuches porque son todos centros pero a ver contestar no te van a poder contestar o si te pueden contestar pasa que después al que está del otro lado que está escribiendo hay que ver si lo convences con lo que puedas decir gracias Fernando por lo que pones escúchame ayer ayer hablamos hablábamos con Fabián la gente no lee ni escucha lo que se les dice no lo de ayer no lo importante es la pregunta no pero la respuesta la respuesta es según la pregunta porque bueno decís hola si es buen día hoy y es hoy buen día te preguntan boludeces para que la contestación no sea involucrarnos en nada es como si nosotros tendríamos al señor Daniel Suárez podría venir acá al quinto micrófono y decirle preguntarle que pregunta le haría a vos Diego hay un montón una una fácil una fácil este día a día como evalúa el trabajo del coordinador de fútbol profesional de caballero bueno que pregunta boluda ahí le hiciste una fácil vos que le preguntarías cuando te diría que le gusta quiero ver a lo del otro lado que dice no 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 yo sé la pregunta que vos le harías vos me estás mintiendo y le estás mintiendo a la gente yo quiero que venga yo quiero que venga yo sé lo que vos le preguntarías sobre el juicio a la vieja comisión directiva claro todos los 14 los subo todos los 14 todos los 15 pido la expulsión de los Moyano viste que te conozco y te veo el tuit entonces le preguntás eso y no te contesta nadie entonces a dónde van a salir donde no le pregunten eso y qué hacemos nosotros con estos loquitos lindos de Beto Calle Ricardo Rojo y que ha aparecido Ricardo Rojo y sigamos con ellos lo escuché en un programa hablar de que ahora habían acomodado la economía y que la gestión anterior no pagaba y que esto que el otro y ellos fueron fueron gestión anterior entonces por lo menos cállate la boca ahí Ricardo Rojo digo loquitos lindos con total onda no se lo tomen a mal a ver tema reemplazo se empezó a correr varias varios run run uno un ofrecimiento de blanco a independiente otra vez se fue libre como Fernández en su momento no leemos tan enojado todo con blanco que un posible reemplazante de caballeros sea Luis o sea no solamente que van a dar de baja a un a una persona que ya hace un par de meses que no digo que tendría que estar preparando el julio mercado de pase no sé cómo pero tendría que estar hablando con Baratea a ver si van a levantar porque eso lo maneja Baratea la dirigencia no tiene ninguna carretilla no tienen un mango aumentaron la cuota otra vez bueno eso te quería decir 117% en 8 meses porque toda esa información viene de la mano del aumento cada vez que te aumentan la cuota que la verdad vos la podés aumentar como dirigente y no dar ninguna explicación el que la puede pagar la podrá seguir pagando el que no la puede pagar aparte hay una realidad hay una inflación que no se puede negar por eso te digo no tenés que dar pero siempre que te empiezan viene un equipo a buscar tal jugador te ofrecen 5 palos te ofrecen 4 muchachos lo hacen 5 pero igual ahí es lo que yo te decía me rompe las pelotas no me vendás humo para tapar lo otro la aumentaste la aumentaste hay inflación como decís vos pero va a haber gente que no la va a poder pagar Darío porque la situación de todos en algún momento estuvo mala yo tengo un amigo que tienen la mujer y su hijo de 19 años y dos chicos más y si no puedo pagar 20 lucas por meme me dice claro yo me tengo que borrar o dejar a mi y a un nene mi mujer va a pasar mucho eso va a pasar mucho eso pero a ver lo ponen a un precio lógico quizás lo pongan a un precio lógico no lo sé no no y lógico por lo que te dan y lógico por lo que te dan si no 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 si no lo que se va a costo beneficio si te digo no me das nada pero y eso y si vos por lo que paga el socio pero si vos compras una pizza que es fea no la vas a pagar como guerrilla boludo a ver digo si vos tenés la cuota social 500 pesos menos que River que desgraciadamente lo conozco porque mi hija va al instituto y tengo que ir por River y pulular por ahí donde vos ves eso y ves lo que te dan acá digo como hasta 5000 y 5500 River ahora ningún dirigente va a los baños ¿no? de las plateas porque les daría vergüenza está bien pero yo te digo vos decís el aumento después la gente se expresará en las redes el que no pueda pagar porque lamentablemente estamos complicados no nos podrá pagar el que pueda pagar parte de los aumentos pero no me venda sumo a eso me lo hacen siempre eso Fabián termina saliendo o sea es bueno esta es parte de la gestión pero es descarado lo que quiero decir digo para un poco espera un par de meses más y andate al 100% anual en 7-8 meses 117% que no vas a aumentar más o en noviembre vas a volver a aumentar y va a ser el 140% en un año y van a aumentar tenés que ver las necesidades que hay en el club también Fabián bueno entonces hacemos una cosa a 100.000 socios la ponemos 60.000 pesos cada uno y pagamos todas las deudas mirá que fácil dale San Caglini Vizcaglini Morales vamos muchachos 60 lucas por mes y zafamos independientes no pará ¿para qué se postulan para estar en una dirigencia? para no traer la carretilla bárbaro me parece bien para no tener el funcionamiento vos sabés que yo lo que pienso en esta comisión directiva ahora está como más o menos está todo el mundo sé que a mucha le duele y va a dejar de pagar como en algún momento le ha pasado a nosotros sí cuántas veces le tuvimos que dejar de pagar entonces que ahora dejen digan todos los que se hicieron nuevos cuántos se van a borrar que después me tienen llegó ya está casi cerrado lo de Barreto lo de Nostro no me venda no me quede para que pongamos la mirada en otro lado aquí aquel sector a la derecha escuchame una cosa ¿qué te parece lo de Caballero y ya directamente de lo que se habla porque son todo corrillos de Blanco de Caballero de Islas sí a ver hay que ver también si va a terminar pasando porque se han dicho muchas cosas porque después a ver también se decía que a ver cuando asumió esta dirigencia nueva que no se iban a cometer más errores de Barreto el 80% el 80% en en esposa que te ponen algunas cosas entonces hay que ver si va a terminar pasando Barreto en 3 millones de dólares bárbaro bien con esa plata pagá lo de la América no con esa plata pagá el 50% de la América porque digo o sea los portales que se lo mandé a Darío mirá este muchacho informador especializado independiente ¿cómo pone 3 millones y medio de dólares el 80% y pagamos la deuda a la América si eso la mitad bueno por eso te digo hay que ver si va a terminar pasando una cosa de loco no pero es lo que yo digo que se informa mal y la gente no presta atención a esas cosas y lo repiten como loro porque si mirabas lo que se le debe independiente de la América más de 6 millones 3 millones es la mitad de 6 millones en la cuenta está haciendo con 4 años en la escuela hablando de eso ¿puedo hacer una pregunta de ignorante? a Barreto cuando arregló la última vez creo que se le quedó el 10% del pase si no me equivoco sí sí el 10 pará pará el 10 90 pero aparte del 10 no hay un 15% que también pertenece al jugador en la venta los jugadores que siempre dejan estamos hablando dicen que dejan siempre un 15% el 15% es afuera de la negociación pura de club a club aparte vos tenés el 15 con el jugador que casi siempre lo terminan dejando porque las transferencias terminan pero si lo agarrarás estamos hablando de un 25% del jugador en algunos casos pero eso es siempre no hablemos de algo puntual hablo de lo legal después lo que pase por atrás es otra cosa hablo de lo legal casi todos por eso no me tirés esas cosas agüero o sea las grandes transferencias velasco agüero barco digamos como grandes ninguno cobró el 15 salvo tal de afico que nos acostó amigo nos acostó tal de afico no lo dio tiempo era un monto era 3 millones y pico de dólares era un bueno era un monto chico pero se lo querían quedar te digo porque me lo contó me contó gente de adentro de la comisión 15% de barco son más de 3 millones de dólares Hernán Mastrangelo va a ser el árbitro del próximo sábado en el bar Héctor Paleta bien va a estar nuestro compañero Zaykov subió un informe que yo para mí con Mastrangelo habíamos perdido siempre mirá lo que le queda en el subconsciente a uno y ganamos más veces de la que perdimos con todos perdimos tal cual es más que esta camada de hijos de son las camadas de hace 8 años perdimos todos nos fuimos a la B un quilombo tenemos rival para la Copa Argentina Central Córdoba Central Córdoba primera Central Córdoba Independiente va por el grupo y al Bois Estudiantes los ganadores se van a enfrentar con el ganador Independiente exactamente no está confirmada todavía la fecha con Central Córdoba junio o julio lo más probable lo más probable bien quedó algo más la subasta llegamos a los 800 la subasta no sé que no hay noticias de nada si, si están 790 están haciendo la subasta ya seguramente antes del fin de semana ingresará más de 800 800 millones de pesos así que bueno es una gran parte eso sí que es una gran parte de la deuda no sé cómo seguir a los mil a los mil y pico eso es fuerte pero por ahí ya siguiendo y bueno y que y que se consigan los dólares a precio oficial 4 con 20 no cerró porque eso no, no pero quiero decir que el Estado le dé los porque todo eso es toda una incertidumbre algunos dicen una cosa otros dicen otra es toda una incertidumbre mirá acá hay un tema fundamental vos vas a pagar una deuda vas a pagar una deuda que es en dólares a peso oficial si no me lo aceptás la plata que venga de Cuesta y Busto el millón que viene de Velasco todos los 300 y pico mil dólares o 400 que sea de Sosa y todo lo que vaya a cobrar Independiente de 200, 300 y varias cosas más cuando venga dámelos verde porque si vos no me dejás sacar y no me dejás pagar a dólar porque Borja, River lo pagó peso oficial está bien le entraron 40 millones de dólares entre Julián y Enzo Fernández pero Independiente está para plantarse de si bueno mirá que van a entrar entre 3 y 4 millones de dólares dámelos verde sí, tenés razón pelo a pelo es esto porque si vos si no vos por un problema pero no es así no, no ya sé que no es así pero todas las publicidades que vienen de afuera y todo lo que viene de afuera te lo pagan en dólares y te terminan dando peso ahora que Independiente tiene que pagar una obligación que está más de 5 millones de hinchas esperanzado en esto bueno me parece que no les conviene pero bueno es una cuestión política que nada tenemos que ver es realmente una de sociales y ya nos vamos hasta el lado de la mañana de entrada gratis en la mia cita ¿hoy? hoy haz una cosa ¿por qué uno no avisó antes? me voy a la estación de servicio que voy a buscar te pasaron entrada gratis tomás un drink mirás un par de pero cómo no nos avisó antes un par de cosos un par de culitos y te vas tranquilo a casa bueno no sé de última no sé decíle a Gerardo si quiere ir Darío nos vemos nos vemos nos vemos el sábado 19 horas arrancamos la previa vamos a ver también si vamos a estar en el partido de reserva en la NUF y siguiendo a las chicas también como siempre hicimos todo lo posible para poder acreditarnos y vamos a ver a ver si bien Darío no se olviden de mirar la página que está al día www.ecosdelrojo.com.ar al día perfecto al día rico usted el viernes con Martínez Saico y alguna compañía más mándeme algo femenino algo que me bueno es una nena no 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 estoy hablando de no no estoy hablando de otra cosa no no si los boludos volaran sería Jorge Newbery y acá de la calle la valla que hay unas cuantas exactamente no tenemos ni edad ni para arrancar gracias Gerardo terminá bien el día nos despedimos a puntual decí que eres el único programa que termina así si nada así dale abrazo grande hasta el próximo viernes a las 22 con Ecos del Rojo con todo con Daniel Martínez con el equipo con todo el equipo versus Lanús que hay un montón de jugadores que han pasado por los dos y el sábado a partir de las 19 Ecos del Rojo Fútbol desde la cabina número 8 chau esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 Ecomedios 13 años junto al Club Atlético Independiente opinión información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio auspiciaron este programa las siguientes empresas ElectroCred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Aposta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Música Música